Los fotines. Sí. Ahí está Heather también. Ya lo otro vamos a pagárselo a Heather, que Heather no sabe qué regalarte. Ay, sí. Heather, suerte que tú ha pagado aquí. Ahí está Heather. Vamos a pagarle lo otro a Heather. Que a Heather le encanta regalar. Y Heather regala caro. Heather regala caro. Así que Heather, vamos encima. Heather, vamos arriba. Pensé que eran como cosas. Tenemos que buscar, tenemos que preguntarle a alguien de médico, porque yo necesito algo. ¿Tú necesitas algo de médico? Sí, porque yo tengo ya todos de comida. Muchos. Ok. A Charlotte le encanta jugar. A Charlotte le encanta, le encanta jugar. Y con su colección de muñecas. Y todo eso. Sí, pero mi colección de muñecas ya casi no la uso. ¿Qué dice Heather? Dice, oiga eso, yo me conecto, me salgo con una obligación fiscal. Así mismo, claro. Tú estaba preguntando, oye, que tú le regalas, que tú no sabes qué regalarle a Charlotte. Ya me chapió. ¿Cómo cuánto de Charlotte ella anda aquí sacando cuenta? 14 mil, 15 mil pesos. Oye, 15 mil pesos. Ya lo otro le toca a Heather. Dile a Heather que tú quieres, que ella te lo busca. No sé, tengo que pensar. Pues tú dijiste, no eran cosas para la cocina, ¿qué tú querías? Tenemos que mandarle el link, porque no me recuerdo cómo se llama. Esa es buena razón. Ok, está bien. Heather, ella te va a mandar, mi amor, el link, dice ella. Pero, Chechi, quizás eso se encuentre aquí. No, porque eso es algo dentro de eso. ¿De qué amor? Ay, yo quería una cosa, un acuamerito. ¿Qué quería, qué? Un acuamerito. Ay, sí, todos necesitamos una Heather en nuestra vida. Todos. Heather es fabulosa. Pero fabulosa, fabulosa. Ustedes no vieron todo lo que me regaló para mi mesa del comedor los otros días. Hola, Anastasia. Lady, mi amor. Sí, le voy a hacer un party a Chechi, pero el sábado va a ser como algo sencillito con los amiguitos del colegio y los hijos de mis amistades. Chechi anda buscando su vaina de mérito. Sí, ella va a tener su fiesta de cumpleaños el sábado, Dios mediante. Veio. Supermigo. ¿Qué le ت me da? Sí, ella va a tener su fiesta, pero yo quiero Sí, ella va a... Sí, ella va a tener su fiesta